Saludos a ti Y bienvenidos A Bienvenidos Resident Evil 4 Muy bien muchachos En el anterior episodio Que van por los amigos En el anterior episodio Pues básicamente Lo que pasó es que En pocas palabras pues Liz No tiene nada Liz no dio nada No tiene maestro, no tiene nada Así que pues ahora estamos En el laberinto El laberinto del mal El laberinto del mal En el que pues ¿Qué te puedo decir? El que pues está lleno de Bueno, por lo menos en la versión de Leon Estaba lleno de perros Así que pues Vamos a enfrentarnos a esto Y bueno Y bueno ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué no hablamos de? Hola Para conocer que estamos jugando bien De Resident Evil Bueno, metemos en el tema de Resident Evil Hablamos de otra Juego totalmente diferente ¿Qué? Yeah Al parar de la mente esto Estaba jugando el Crysis Nojojo Oye, es un juego difícil El Crysis eh Estaba jugando el Crysis Estaba jugando el Crysis Estaba jugando el Crysis Básicamente el Crysis Uy, es un juego un poquito difícil de acostumbrazo eh Y como que se nota que Como que no está bien adaptado para mando Por lo que se ve O sea O sea Literalmente en este juego Y está hablando del 1 En este juego literalmente No se como cambiar de armas Así en el control Tengo solo con el teclado Así que pues Al final no supe que No supe como Cambiamos en este juego Oye, es uno de esos juegos que se nota Se nota que desde 2005 Tendrá Gráficos Bien bonitos Que o sea Que sinceramente Yo siento que todavía Para este momento Todavía Pegan O sea Uy No son hiper realistas Pero todavía están bonitos Pero todavía Todavía pegan eh O sea Siguen estando bonitos Desde mi punto de vista Pero o sea El juego El juego Tiene una cosa Así bien difícil Es el Crysis este eh O sea Hay partes en las que Literalmente O sea No se pueden ir Y pues Estaba así como Una hora o dos Así tratando de Ahí de encontrar camino Y como que tampoco así pues Que ya usa guía Pues no Tampoco se puede Porque pues El mapa Está un poquito feo O sea Dice Dice Dónde estás Solo te dice Cuál es Dónde está Tu objetivo Y eso está Un poquitito mal Es lo que tiene que ver con Dice Es lo que tiene que ver con El nivel saldo De nada No pues Para Para lograrlo Ah también este juego Que está jugando Es un pro Prolan algo así Prolan creo que se llama Prolan Zopaland 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 ¿Ca que le llaman Zopaland? Zopaland 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 Algo así se llama este juego También he estado jugando este El Zupaland Y pues, ah hice un juego de puzles, pero no de puzles, que es tan interesante, pero, ay no, ya paro esto Está muy interesante, literalmente me hizo, me hizo pensar mucho No crean que hoy hice un juego así de super puzles, bien puzlentes Aunque hay otros jueguitos así, que si son así de puzles así, bien complicaditos, bien poderosos Que te hacen que mal se debe, no, estos son puzles más sencillos, son puzles muy sencillos Pero, lo difícil es saber, cuán, qué puz, cuán, lo difícil del juego es encontrar el puzle Así está, está bien Profesor Layton No, no, hice una conversación con Profesor Layton, pero pues, no No es como Profesor Layton, es un puzle como tipo Zelda Pero la diferencia es como si, es como si el Zelda estuviera en un mundo abierto, pero a la vez cerrado Imagínate que las malvadas, o sea, de Zelda, o sea, como que no sea por salitas, así, salitas Así es el único, vamos a ver un pequeño puzle, y vamos a hacer un saludo Imagínate que todas las malvadas, no tienen ni una pared Imagínate que no hay jefes, ni enemigos, que son los ruzles Imagínate que básicamente, Zelda es un Sky Room, y no cosas de aventur, imagínate que es un Sky Room Tienen que salir así de, de las alas, y eso, si están que salir de la salita, y eso, y todo eso, y aquello Imagínate que sí, la mecánica de los puzles, ah, como los templos de Zelda de Wilder, ¿ves? Si Imagínate esos templos, pero pues, ah, pero como si todos esos templos sean fusionados en, habíamos 10 templos del Zelda fusionados en uno solo, tienes que encontrar la salida La ley es que los puzles no son difíciles, lo difícil es saber dónde está el puzle O, también, otra cosa difícil de Super Land Seeds Under Inches, es que pues, no sabe dónde No sabe dónde está el puzle, sino, el puzle que acaba de resolver, que te ha ayudado Si, como que me salto ahí en un entorno, así, en un entorno grande y tengo que saber exactamente qué hacer y lo complicado de este juego es que, muchas veces, parece que se muchas veces el juego, como que, ay, que ese juego lo iba a grabar para video, pero, ya, 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 como, como tan a todo, te digo, que bien que no lo hice, en todo juego, y no, y al final me hizo que me doliera, ay, el pecho bastante, al final fue un teatro, fue un básico, y ya veo los plataformas básicos, hacen, hacen mucho daño, normalmente, y bueno, en que iba así, bueno, seguimos hablando de superlamp, 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 en superlamp, básicamente, pues, se tiene que ser el puzzle, y pues, sí, o sea, digamos, que de solo un puzzle, encuentre solución al puzzle, a lo malo es que también hay muchos puzzles que sirven para nuestras casas secundarias, encontrarnos así, de solo un puzzle, imagínate que de solo un puzzle de, no me enseñan un puzzle, o sea, el típico puzzle de apretar botones con el parate te dieron, imagínate que ese puzzle te dice, te da una puerta, sí, pero, pues, la puerta, pues, o sea, sí, te da una puerta, pero, pues, todavía no sabemos, gracias a toda esa puerta, po, a ver, no, no, de formulo esto, el puzzle, me ayuda a, digamos, el puzzle me ayuda a abrir una puerta, pero, para acceder a esa puerta, tengo que subir una tode, el problema es que todavía no, luego se debe comentar la tode, más o menos así es todo su talante, de serles pequeños puzzles, pero, pues, como que, a fin, pero, pues, como es un mundo semi abierto, o, bueno, digamos, son, son más grandes, no tienes que salvar, todos los puzzles, para poder conseguir, ya sea un poder, o una habilidad, para poder, pasar a la siguiente sala, pues, al final, hay, hay, hay puzzles, que, algunos te llevan, a nada, o te llevan, algo secreto, pero, no secreto, como, obtener, brámitos de vida, los cuerdos, sinceramente, no sirven de nada, los cuerdos son fáciles, como yo, que, sinceramente, es el, es el, superland, es el, juego en el que, literalmente, siento, que, la dificultad, es lo, es lo que, más, menos, importa, lo que, no es un impacto, en superland, casi no hay enemigos, casi, no los hay, y los pocos, que hay, son, básicamente, o sea, las enfrentas, de tipo, Michael, se ve como, pegado, el vuelo, pega y esquiva, nada más, que tipo, Michael, o sea, el de, pegar, o sea, pega, esquiva, y, fue el ataque, es que no, sea tan chido, el, pega, cover, esquiva, pega, esquiva, el cover, o, vuela, pega, esquiva, es más chido, vuela, pega, esquiva, o sea, en resumen, o sea, vuela, pega, esquiva, es una estrategia, eh, jajaja, vuelo, te pego, y, perfum, me voy, estrategia, óptima, para todo, jefe, de videofuegos, y en la vida de él, está infunciona, jajaja, no, o sea, porque en la vida de él, la gente no vuela, jajaja, así que, también funciona, jajaja, si tú, encuentras una manada de volada, hombre, ahí tú, la tienes ganada, jajaja, y, si es una pelea que dije, tú tienes un jetpack, vuelas, y, lo esperas a todos, y te vas, así es fácil, aunque, si tú tienes un jetpack, pues, podría simplemente irte, si quieres, jajaja, bueno, bueno, ya, sigamos con mi diseño, estés a super long, por favor, bueno, ando que voy, mmm, ahí, en que ida, también, 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 bueno, ya, como niña, y, muy bien, muchachos, yo soy otro de yo, muchachos, que muchachos, 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 y, yo, muchachos, ehh, 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 increíble, Superland Turani pues El jefe final pues El jefe final Es como que lo único que siento En que la dificultad se importa Porque yo y yo ya teníamos fácil El nombre No me hizo daño Prácticamente Pero pues Te digo, los beneficios del juego no están De los enemigos Ay si de hecho Sería injusto Sería injusto Pero no Los enemigos casi no importan De hecho No tienes vidas Ni una penalización por morir Que yo sepa O sea que yo recuerdo No hay penalización por morir En ese juego Los enemigos te ponen Te ponen un último Checkpoint Y pues considerando que Entre puzzle y puzzle Probablemente Tal vez Bueno yo No sé si ustedes son Los genios Si ustedes son los genios Si los puros Usaban Es fixos faxto O sea bien rápido Para la chaviza Bien rápido A la vez A la vez A la vez Pero bueno Se supe la Y al final Al final Se me da todo Al final Ya como que Ya no supe Que hace Y definitivamente Para los ocran Que había una guía Te hace tanto Creo que Y lo vi en cambio propia Y finalmente Nada más Empecé a hacer la guía Y me atonté Me atonté En el momento En que empecé La guía Ya Ya mi cerebro Dejo de funcionar Y ya Como que Madre A ver Que dice la guía Que haga No Que tengo que hacer Que como lo hago A ver Hay que hacer la guía Me atonté A usar la guía Ya como que En el Penúltimo Si Penúltimo nivel Que digo Es penúltimo O ante penúltimo No si Penúltimo El penúltimo nivel Ok Después del penúltimo nivel Sigue el nivel Final Que tiene Plata final Básico Y todo enemigo Y tiene También El nivel Final Y como que Ese final Pues también Se cuenta Dentro Lo que se ve El epílogo Que ya El epílogo Ya son Puzzles Más sencillitos Y entre Día Después De los Caritos Hay un Puzzle Más Pero pues Ya saben Lo que digo Cuando veo Los caritos Ya no me dan Gana de jugar Y bueno Estaba jugando En Game Pass Así que Pues Dinero Mío No puede Bueno Espero No hay dinero Con juegos De Steam Hay juegos De Steam Que compran Que compran Paquetes Y al final No lo estamos jugando Es El 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 en compas que al final no juegue y yo 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 sé que yo quiero algún día alguno de sus juegos voy a jugar y también como tiene un error hasta pero esta persona no es una idea tan grave pero a ver así voy a aprovechar muchos juegos gratis que pues, pues cagarlos con esa biblioteca de steam que la verdad sinceramente pues de nada de decir, de nada de decir que ponen esos créditos de steam porque pues al final no los voy a jugar osea un juego ideal, osea de esos juegos que se juegan en solos, no yo no quiero jugar en solos que se juegan en solos si yo voy a jugar, si quisiera jugar en esos juegos que se juegan en solos los voy a viajar por youtube los voy a viajar por youtube así mínimo tengo a alguien que me haga comentarios ingeniosos o chistosos o que como yo te cuente su vida y por lo menos en vez de gastar 30 horas en hacer que un día nos suba obtenga 30 mil monedas de plata pues mejor no llevo un día de 20 minutos donde el tipo se jugó las 30 horas le sumió las 30 horas de juego que se juega básicamente es verdad ah ya se ve mi opinión también juegos de estrategia que si ya digo mucho, me gusta Fire Emblem pero yo digo Fire Emblem lo juego como un juego de peña, no como un destape Fire Emblem da tantas facilidades al jugador que los que son que son que son que son que son no les gustan porque eso que si son que el juego te da demasiadas facilidades el juego osea en cada entrega si es como que si el juego como que sucede bien accesible para los mánicos como yo osea para los que no saben jugar es un juego perfecto es un juego perfecto para los que no saben jugar es como digo osea Fire Emblem tiene dos tipos de gameplay el novela visual y el estrategia la estrategia te la la estrategia te la la estrategia te la puede saltar y dice mi padre y yo esta la novela visual la novela visual con Demance y hace y y reinos caídos y no 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 como novela visual esta como novela visual con un poquito de RPG esta muy bueno Fire Emblem jajaja excepto el ultimo que me quitaron que me quitaron unas cosas bonitas de lo puedo creer el hacer los parejitos pero pues bueno no todo se pasa en la vida pero también con osea mi opinión siempre se que Fire Emblem estaba muy bien encarnado con 3 Houses la verdad en 3 Houses ya se entiende ya como lo decían como dijo no me acuerdo quien lo decían pero un video así de youtube si o no Fire Emblem en 3 Houses es el baile igual de Fire Emblem y si es cierto y de cierta manera el ultimo fallo digo el ultimo pero pues ya tiene un año cementado el juego el engage el enganaje el fallo en el enganaje ese juego osea la verdad te da mucho en es como un texazo diluido eh es un texazo diluido y pues como que también como que medio polémico porque volvieron ciertas cosas ¿quienes se fueron en el engage? volvieron ciertas cosas ah por cierto recuerden que este esto lo se ya está ahí en el pasado ustedes están viendo un video que se grabó como hace 5 meses si se anuncia una Fire Emblem tengo un porcentado que yo no lo sé ya está hablando del engage pero bueno tiene muchos engage básicamente con mi kit es como un texazo de bajada es de bajada es un texazo de bajada osea como que la como que de cierta manera osea si me quitaron cosas como por ejemplo el que yo pude elegir las parejitas eso me lo ha quitado los rangos esos como que ya no se sienten como que osea ya pues si ya me quitaron los rangos esos de los personajes de los protagonistas entre otros pero pues estaba bien lo que de cierta manera había quedado una toda una cierta aleatoriedad una randosidad randosidad aleatoriedad 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 de que estaba cierta aleatoriedad sabiendo de que pues uy con quien se va a quedar este me puse este este personaje tiene 5 rangos a saber con quien se va a quedar con quien se va a quedar con quien se va a quedar bueno yo lo juego en fácil así que va a estar vivo con su obligación pero pues igual imagínate imagínate jugar el juego en una vez y con la dificultad normal cuando los personajes donde hay tornadet imagínate luchar eso es exacto para que el mentado muero yo vivo hasta el final para que te muera ahí está te muera en el final en el final del juego porque si bueno que más que más que más si pues si me quitaban la preciosidad del dango ese que significa el dango ese boda para los que no entienden boda y ahora casamiento me quitan tiempo que me quitan los despeciales dando feces eh pero aquí ya como que este juego está medio censurado eh se nota que está medio censurado por lo menos una traducción en la traducción no es así en el contenido porque en teoría supone que pa todo el mundo es el mismo juego pero todo el mundo pero todo eso no es lo mismo todo el mundo en la traducción siento que está medio censurado pero no tengo entendido si está censurado pero que nada Como que ya el lenguaje no implica, boda, como que, implica como que, ay, si, vamos a ver mis pasientes. O sea, sí, tiene sentido, de verdad, no tiene sentido que haya ese cambio, porque pues, ay, hay en el lenguaje, también, no deseamos cuestionarles. Cuestionales que mi, que mi amado Fire Empty Houses no toma. Porque se entró por una dota, una dota, más poderosa. O sea, Engage, Engage se puso, se puso, o sea, Fire Empty Houses había esquivado una bala, pero Engage se puso, se movió justamente para donde la bala había derrotado. Hay un Engage que, o sea, le dieron el disparo, pum, y derrotó hacia el, derrotó, lo esquivó, pero, lo esquivó hacia donde derrotó la bala. Fire Empty Houses, esquivó la bala exitosamente. Fire Empty Houses, esquivó la bala exitosamente. Leon, lo tengo. ¡Pierre! ¡Pierre, polvo! ¡Pierre, polvo! ¡Pierre y polvo! ¡Grif! ¡Dog! Con la muestra en mis manos, manos. Ya de nada me sirves. ¡Sadler! Mi chico Salazar se asegurará de que termines igual. No te rindas. Soy un investigador. Trabajé con Sadler. ¿Cuándo descubrió mi plan? No hables. Ten. Debe frenar el crecimiento del parásito. La muestra, Sadler la tiene. Debes recuperarla. ¡Luis! ¡Luis! Encontré a Luis. Por desgracia, llegué tarde. ¿Recuperaste la muestra? No. Sadler la tiene. ¿Será para otra vez? ¿Tuviste oportunidad de eliminar a Leon? Aún no. En ese caso, podemos aprovechar su pequeña racha de suerte. Toma ventaja de que Sadler estará distraído y aprovecha para recuperar la muestra. Jack Krauser ha sido objeto de un extenso estudio por parte de la organización. Sus hazañas han sido puestas a pruebas tanto dentro como fuera del campo de batalla. Si no fuera porque es el mejor, se convertiría en una carga que nos pondría en peligro. mi opinión es un gran soldado. Ni más ni menos. Si se le recompensa bien, no debería causarnos problemas. Pero si se le da por desobedecer, me encargaré de él. He estudiado su forma de luchar y sé cómo lidiar con su brazo de ser necesario. Krauser solo obedece a Wesker, ya que fue él quien decidió enviar a Krauser a espiar al culto. Aunque también decidió enviarme a mí, me pregunto si no fue para vigilar a Krauser. No hay duda de que Krauser ya ha caído en la tentación de las plagas y el poder que representan. Esto podría tener graves consecuencias para la organización. Sin embargo, de alguna forma, esto puede ser un mal necesario, ya que su papel es acabar con este intento de obra de teatro. Temo decir que al final, tanto el telón como sus actores se desplomarán. Mala suerte para él, ya que al final pagará los platos rotos de todos nosotros. Es por eso que necesito asegurarme de que las cosas sigan yendo exactamente como van. ¿Qué hay sobre nuestro amigo Leon? No lo facilita mucho. ¿Y la muestra? Sadler la tiene. Parece que ya sabe de nuestro juego. Perfecto. Solo para dejar las cosas claras. No confío en ti. Y menos en Wesker. Si te pasas del lista, te mataré. ¿De verdad? Sabes, conozco a Wesker desde antes que tú. Pronto lo comprobaremos. Sí, ya veremos. Gran problema ha causado ese Leon. Pero nos beneficia. La gente de Sadler ha entrado en pánico. Ahora su destrucción es solo cuestión de tiempo. Una vez que recupere a Ashley, su misión acabará. No será un problema. No, Krauser se encargará del Leon. Corre. Ve por la muestra. No tardes. No lo olvides, Wesker. Yo no juego con tus reglas. No. No. Gracias por ver el video.